Hola, soy David de Print and Paint Studio y en el vídeo de hoy vengo a enseñarte un nuevo producto que vamos a sacar En esta ocasión estamos muy contentos de presentaros un personaje que se creó en los años 90 a partir de una serie que yo creo que todos prácticamente vimos La verdad es que esa serie creo que no pudo llegar en mejor momento ya que en esos años estábamos todos alucinados con la temática Y como imagino que con estas pocas pistas que te he dado todavía no sabrás exactamente a qué serie me refiero Yo creo que lo mejor es que directamente te pasen unas imágenes con la intro de la serie y también peguemos un primer vistazo a la estatua de la que estamos hablando Dinosaurios Chiqui, ya estoy aquí Bueno, ahora ya me imagino que sí que recuerdas al personaje Efectivamente se trata del Baby Sinclair o como solemos llamarlo aquí en España el Tú no mami Se trata de un diseño propio que nos hemos encargado de hacerlo nosotros por nuestra cuenta Y lo presentamos en dos versiones distintas tal cual hicimos con el Batman del 89 La primera opción se trata pues de lo que es la figura totalmente pintada que según te llegue podrás incorporarla directamente en tu colección Y luego una segunda y sobre todo creo que bastante interesante para que aprendamos todos a pintar es como ya sabéis en kit Es un kit que además de proporcionarte todas las piezas necesarias para montar la figura tal y cual la has visto en las imágenes Viene también con un tutorial totalmente detallado para que puedas conseguir un acabado profesional como has visto en las imágenes Tanto la opción pintada como el kit para pintar viene con diferentes opciones para que puedan montar la estatua Dos cabezas diferentes, dos brazos derechos, uno con el agarre de la sartén y otro con la mano abierta Y también incluyen dos sartenes, una totalmente nueva y otra tremendamente abollada En cuanto a la parte del tutorial en vídeo podéis ver aquí algunas cuantas imágenes en las que veis el despiece de la figura Todos los materiales que vamos a utilizar, herramientas, cómo utilizarlas, también cómo vamos a preparar esas piezas y dejar listas para empezar a pintar Incluirá también un listado con todos los colores, todas las técnicas, enseñaremos a cómo dar capa a base, a cómo iluminar, a cómo sombrear Tanto con aerógrafo como con pincel y además enseñaremos unos cuantos truquitos También decir que hemos decidido incluir un kit de calca para los ojos que sé que a muchos se os resisten Y de esta manera aunque no tengas mucha idea de pintar te aseguro que vas a tener una figura con un acabado totalmente profesional Y bueno pues aquí habéis visto una pequeña muestra de lo que es el tutorial Por último decirte que si estás interesado en cualquiera de estas dos opciones Pues lo que tienes que hacer es escribirnos a este correo o directamente sobre nuestras redes sociales Y lo antes posible te contestaremos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Gracias!